Alimentación saludable. Tener unos buenos hábitos de salud alimenticia es sinónimo de una buena calidad de vida. ¿Has pensado en cómo son los tuyos? La alimentación se considera adecuada y saludable cuando es suficiente para currir las exigencias y mantener el equilibrio del organismo. Es completa y variada e incluye todos los nutrientes necesarios para el día a día. Se adapta a las necesidades y gasto energético de cada persona. Y algo muy importante, una buena alimentación incluye una hidratación adecuada y dedicar el tiempo necesario en cada comida para mantener constantes los niveles de energía. ¿Cómo podemos mantenerlo en el trabajo? Por parte de la empresa, mantener entornos saludables que faciliten el acceso a una buena alimentación y apostar por la formación e información sobre dieta saludable. Es una inversión en la salud de los empleados, que afectará siempre positivamente al rendimiento general. Gracias a una buena alimentación, se reduce el absentismo laboral, la siniestralidad, disminuyen los posibles errores y mejora la productividad. A menudo, los viajes de trabajo, las apretadas agendas de reuniones y los distintos horarios dificultan la elección de buenos alimentos y el tiempo que destinamos en sentarnos a comer. También hay que tener en cuenta que comer con nuestros compañeros mejora la cohesión del grupo, a la vez que aumenta la moral global y reduce el estrés. ¿Y qué podemos hacer en casa? Partimos de la base que comer bien se aprende, ya que los hábitos que se adquieren en la infancia se mantienen en la vida adulta. Un dato relevante es que el 80% de los adultos obesos lo han sido también de niños. Por tanto, la alimentación incluye un carácter preventivo de sobrepeso y otras enfermedades relacionadas. Nunca debe planearse la comida en función de las preferencias de los más pequeños. Apuesta por una mejor calidad de vida para ti y para tu entorno.